Yo soy el macho de lagos, el padre de más de 20 Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de 20, no se les vaya a olvidar Y en esos 20 se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigas y amigas? A los amigos que es tu rey es máscara año 2000 El macho de lagos, el padre de más de 20 Aquí estamos en la cuchilla, el rancho del señor J. Carmen Reyes González Me fue conocido como Carmelo Reyes, 100 caras ¿Cómo ven y qué unir? La verdad es que estamos muy halagados de estar en el rancho de Carmelo Reyes El rudo que marcó época Pero hoy vamos a conocer más a la persona Y posteriormente la historia del luchador icónico de los noventas Así es, buenas tardes, aquí estamos para todo lo que nos quieran preguntar Pues a ver, ¿dónde nace J. Carmen Reyes González? Pues en Santanita, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco ¿Qué se dedicaba cuando empezaba de niño? Pues siempre nos dedicábamos a sembrar Y yo era sembrador de mis primos Y ellos eran ya más grandes Y llevaban la yunta Y iba sembrando Y después, este Tomar la milpa, piscar Los trabajos que hay en los ranchos ¿Recuerda la infancia? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Cuántos hermanos eran? Ah, caray, Cristian y el pueblo ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos éramos? ¿12 y 13? ¿Verdad? Porque los alumnos se me dieron cuatro chiquillos Y entonces, pues nueve, éramos 13 Entonces, ¿usted siempre fue el mayor El que llevaba la batuta? ¿O había alguien mayor a usted? Había, este Pues ya falleció Y luego una mujer Y luego yo Yo era el tercero Que arriba, para abajo Ah, ok Nos comenta el profesor Jesús Que su papá siempre fue de la vida del campo ¿Por él empezó en la vida del campo? ¿O por familiares? ¿O cómo fue el gusto a la vida del campo? Porque nacimos en el rancho Y este Pues no te queda de otra Si estás en el rancho Tienes que trabajar lo que Hay que trabajar la tierra Y crear animales Y mi papá se dedicaba Más que nada de Trabajar en el campo Era Compraba animales Y se los vendía No sé cómo se lo puede nombrar Era Si iba a comprar un puerco Y de ahí va a lograr el día Para la persona Que le iba a matar Y cosas así Pero vestido Y recuerdo de la infancia Así que Que le hayan marcado Buenos, malos Porque por ejemplo Diferentes luchadores Que ya hemos tenido Que son superestrellas Como usted Nos dicen que Ellos no saben Lo que era un cumpleaños Que Santa Pues Ni el mente Algo similar Claro que sí Pero sí Sabíamos cuándo Cumplíamos a él Pero no No sabíamos cuándo Ibamos a recibir el regalo Y yo creo que Nunca me lo dieron Hasta la gente No pues era complicado Pues es que así era la vida En ese entonces Porque no había Luz No había Agua potable Aquí en los ranchos Entonces Este Para Estufas Tanto chamaquillo Había que Preparar el atol Y estaban ahí Las mamás Y Para aprender A ver un problema Y tú tenías que estar ahí Formado Para esperar Que te Llegaron un caco De fútbol O lo que fuera Entonces Tenía que esperar Y esa Esa era La manera de vivir En ese entonces Nos comentaba un luchador Que ni domingos Tenía Usted sí tenía domingos O O no Tampoco No En ese entonces No Ya últimamente Ya más grande Pues sí creo que No era Un peso Algo así Pero Chico De unos 13, 14 años Me acuerdo Ya me tenía domingos Están más grande Ya cuando Ya está en la etapa De jóvenes Cuando empiece a incursionar Pero En otros deportes No tengo entendido Que jugó béisbol Y Otros deportes Así es Pues el que más me gustó Era Y me sigue gustando El béisbol Yo jugaba béisbol Hasta la edad de 19 años Que yo jugaba béisbol No era tan maleta Porque Me quedé Tiene muchos roles Sí Es lo que nos cuenta Pero la gente Quiere saber más O sea Cómo es Carmelo Reyes O sea Que antes de ser luchador Qué más hizo Trabajó de otras cosas Porque hay unos reportajes Que dicen Que usted puso al otro lado Pero eso Ya fue Más Con unos 100 o 200 canicas Allí arriba De la sortea En Santa Mista Sí Las que iba ganando Y así Las que iba ganando Y a lo mejor Sí, sí, sí Se iba cuidando A lo mejor Pero todo aquí también Tenía bastantes canicas Y después ya Fue el béisbol Y este Ya después A los 19 años Y a los 19 para Estados Unidos Qué tal amigos Aquí estamos Por Santanita, Jalisco Donde nació Carmelo Reyes En esta casa Que estamos De espaldas Porque ya La tumbaron Tres juana frente Y más arriba Había un pozo Que también está tapado Entonces No podemos Por estas tomas Pero esta es la casa De espaldas Aquí Un millón La verdad Es que estoy sorprendido Gran historia De saber De su hermano Carmelo Reyes Tenemos un gran invitado Que es amigo De ustedes Desde la infancia El famoso Él es Juan Hernández El famoso Gorrión ¿Cómo estás? Abórrate bien Para que nos dejamos De la infancia Gorrión es un personaje Muy querido Por toda la familia Y los personajes Yo creo mucho De toda la vida Hemos sido amigos De querido Amigas Eso es lo que sea Yo creo que Gorrión Te conoces mucho Más De Carmelo Porque No Porque como no No Para que te digo En el béisbol Lo que pueda Andábamos Donde quiera Tú Jujaste en el béisbol Con mi hermano Sí ¿Qué jugaba? Él jugaba Tercera base Aquí Yo Pichiro ¿Qué tal eras para el béisbol? ¿Eh? ¿Qué tal eras para el béisbol? ¿Eh? Pues para que te vayas Que era bueno Fui malo Aquí empecé Y aquí Pero a mí me gustó mucho Me fui a Guadalajara Allá jugué Pero en los bajillos Pero en los bajillos Porque te voy a decir Que era No Que tú eras muy bueno ¿Para qué me voy a decir? ¿Voy a decir que no? Guadalajara ¿Qué tal era para el béisbol? No Era muy bueno No más Pues ya agarró este deporte Y tú mejor que lo hagas esto Porque el béisbol en aquel tiempo Para que veas ir de pago Eso es muy difícil Ustedes lo hagan cuando Ahorita sí Ahorita sí hay más facilidad Para que una persona llegue y se lo ven Antes te miraban Te hacían menos Solo que tuvieras dinero Bueno, tu papá Apoyo muy bien a Carmelo Si no sea por él ¿Quién podía poder hacerlo? Estuvo en León Estuvo en Guadalajara ¿Y qué tienes que pagar tu papá? A poco, ¿no? Ya que después Pudo trabajar Pues ya Pero en el béisbol, Carmelo ¿Qué era lo que era? Era muy buen bat Muy bueno para agarrar Muy bueno para agarrar Pero ya a veces Para batear Para batear Oh, olvídate por él Te digo que era muy bueno Para batear y agarrar No, no, no Era la maravilla Y ahí bueno ¿Por qué a los ranchos Oye a los bolados? No, no Era lo que sí Era muy joven En ese te digo ¿Y, Gorrión? ¿Alguna anécdota que te acuerdas De Carmelo Cuando estaba en Morros? De Morros Hacía una anécdota No, pues Era muy serio Era para que vea Y era nunca Nunca Yo le decía Vamos Porque yo Yo y Tio Lózín Nos fuimos que hacer A fines Y él dice No, no Yo no lo hago Pero siempre voy a jugar allá Jugaron Y yo le decía Vente, tú eres bueno No, no No, por si Yo no estoy para eso Todavía Era serio Lo que sea Ser muy serio Y decía Mira Qué bueno que llegó Y se puso En este Que ganó Él te decía El pájaro A él me decía El pájaro Todavía me dije ¿Cómo lo hizo él? Yo nomás le decía Carmelo Yo nunca le Nunca le dice El mago No, no El mago Ah, sí Le decía Exactamente El mago ¿Qué hubo mago? Todavía El mago No sé Quién le pondría No sé Si Mariano De la chicha También De la chicha Pero él le decía Pero no Yo le decía El mago Por más Casi Sí Carmelo ¿Qué hubo mago? Lo que sea Antes En este año No me había De ahora que se murió Tu hermano Ya no Como que se cayó Pero sí me visitaba No Venía con Panky Venía ¿Qué hubo? O ya no viene Sí O ya le falla La vida Sí Porque Sí maneja Todavía En la noche Pero le digo Ya no maneja Nadie Aquí llegaba En la noche ¿Qué oles Borreón? ¿Qué oles Carmelo? Yo ya no le decía Chicha Ya le digo ¿Qué oca? Nunca me quiso Agarrar una No, no Me vine Te digo Como Guillermo Vienen Y no quieren Agarrarme Ninguna cosa Yo los estimo Lo que sea Fuimos amigos De paso Él nació aquí Y tú naciste Allá Y yo Vamos a poner Cuando él nació Yo tenía dos años No sé Y yo Cuando él tenía Cinco Yo tenía siete Y ya nos confidenciamos En adelante Hay más muertes Que en los que vivimos Me decía Me decía Carmelo Dije No Yo no me acuerdo No tanto No tanto Sí Nomás A lo mejor Fue Los gemelos Juana Panchillo Martín Que en los que vivimos Seis 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 Y yo Vimos nueve Que es Andrés Edith Amelia Servidor Titos Que supongo Que tú sabes más Nacimos allá En aquella casa De ahí Ok Esta es la famosa casita Aquí llegamos Nosotros Y aquí entramos Y nosotras Estaba aquí Le quito Toma A la mano Esta era la tienda Aquí nos dormimos Carmelo Todos los muchachos A la huella Sobre la cámara Estaban a estar Haciendo mi papá Y las muchachas Era un patio Cuando mi mamá Cuando mi mamá Tenía un chiquillo Pues ahí Sentía el cuarto Y lo quedaban Al plus Esta es la cocina Y aquí es la bodega Como para tener La costura O maíz Cuando la cosa Se levanta La costura Vamos a la cocina Ahora es que Va a ser inédito Aquí es este cuarto Donde jamás Se metía la luz A los chiquillos Estuvo como 16 Acá estaban Los corrales De las vacas Pero no Pide todo Está cambiado Estaba un corral El refleto Ya Está todo cambiado Hasta allá Está dividido ¿Eh? Sí Hasta la alambrada Todo para arriba Ahí la de mi papá Ahí como unos Hasta donde se alcanza La vista No se cuesta Tengo unos Tengo como cinco ¿Y algún recuerdo Que tenga Con su hermano? Pues de aquí Tengo que Esa edad No creo que se alcanza No creo que se incluyen Las veces Allá lo veía Juego de béisbol Nada más Porque uno era mayor Se levantaba No tenía otras actividades Y nada más En ese caso lo veía Cuando se va a béisbol Acá estamos por los lagos de Moreno Jalisco Estamos ahora con mi hermano Francisco Ríos González Este ¿Cómo ven que yo creo que ahora? Pues estoy muy feliz de estar aquí en Lagos Y conocer a la familia De usted Que son muy cálidos Y pues desde el primer día Que estuvimos aquí Lo vimos en el rancho de Carmelo Y convivimos Y la verdad es que Pues estoy muy feliz Y quisiera que Que le contara al público Que ¿Cómo Cómo veía a Carmelo? Nos platican que era muy bueno En casi todo lo que hacía Sí El béisbol ¿El béisbol? Sí Era muy bueno El béisbol El 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 Supuesto de él Era a la tercera base ¿Y qué tal? Muy bueno Muy buen jugador Atrapadas Pelotas Bueno Para jugar Y para el bateo También Nos estaba diciendo Que las desaparecían Sí ¿Usted lo llegó a ver? Sí Sí ¿Iba a verlo? Sí Yo a ver Después Me gustaba Mi hombre Fíjate que interesante Que te acuerdes Que puedes jugar ¿No? No recuerdo Me jugaba a tercera base La cosa que yo A mí me impresionaba Es el bateo Tenía que Las pelotas Las perdía Sí Y aparte también El apodo Que le decían ¿No? De ahí para acá Le empezaron a decir Que hermano Pero Ah por eso Fue el El rancho El rancho De Eliste Aquí se llama Eliste Estás vecino Está pegadito Aquí a Santa Anita Jalisco Básicamente aquí Bueno Acudimos toda la vida Mis hermanos Mis servidores Y Julio ¿Cómo ve aquí El rancho? Pues estamos Encontrando muchas Anécdotas Y la verdad es que Tenemos también El privilegio De tener un Gran amigo De Carmelo Se llama Alfredo Martín del Campo Díaz Me voy a convertir Como fello Oye mi fello ¿Tú cuántos años Tienes? 72 Casi con Luis Carmelo ¿No? Es uno de la misma Edad O sea Tú De chiquillo Estudabas con él Sí Estudabas con él Hasta las luchas Hay luchado En el lado Y la arena Y había un arenal Bien bonito Y ahí nos agarramos No Todos Nos fregaban Luego Nos tumbaban ¿Y ahí? ¿Cómo te dice? Así ¿Y tú ahí ¿Cómo hacía? Chicharrín ¿Y le gustaba Que dijeras así? Sí No se enojaban Chicharrín Así Todavía Y luego Todavía Le decía No Mula Chicharrín ¿Y por qué chicharrín? Ya Pues Aben No sé Así Chicharrín Chicharrín ¿Tú no te tocó jugar a la baraja con él? No No Yo no jugaba baraja Béisbol 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 Y fútbol Y todo eso ¿Fútbol? Sí Fútbol Tiene un cuadro Tiene un cuadro Y ahí jugaba ante otro Melecio Y todo El gorrión El gorrión También Le aventaba la bola surda Pero es surda Acá andamos por Lagos de Moreno Jalisco Por los altos de Jalisco Visitando un gran amigo de toda la familia Celso Márquez ¿Cómo es mi junior? La verdad es que estamos muy felices Porque son amigos de la infancia Tanto de Jesús Reyes Como de Carmelo Reyes Y la verdad quisiéramos que nos platicara Cómo los conoció Algunos recuerdos que tenga Tengo muchos recuerdos Yo tengo muchos recuerdos de ellos Que Pues como les decía hace rato Yo soy más grande que ellos Entonces yo a ellos los tomo así Así chiquitos ¿Verdad? ¿Y algún recuerdo de la infancia? ¿Cómo es que conoce a Carmelo? No pues Carmelo Pues diario Convivimos En un rancho Ahí hasta estaba una tiendita Y luego nos solicitaban Que a jugar Este Dominó Pero usted Más o menos Cuando tenía la tienda de mi papá Este Bueno yo De acuerdo Pero Yo ahí tenía como 5 años Creo ¿Usted llegó a ir ahí? Cuando te la tienda de mi papá Sí ¿Cuatro años de ahí chiquitito? Sí A comprar yo Cuando Estaba en la escuela Pero de Carmelo Cuando Cuando Íbamos a ir a la tienda de mi compadre Panchito Íbamos a jugar Íbamos a jugar Dominó Sí Por cocas No éramos tramposos Era que teníamos mucha suerte nosotros ¿Verdad? Éramos Bueno Él y yo nos ponían de compañeros Sí Y en el este Dominó Si Si él y yo somos compañeros Ustedes tenemos Cuatro cosas de lo mismo Ya veía Si yo salía con una O sea que tiene una o dos Y ya los hicimos Diario Les ganábamos los puntos Los juegos Eran muy buenos Y cocas Teníamos Cuarenta Yo de otros muchachos A toda la vanilla Yo la Yo la aprecio La vanilla de mi compadre La vanilla de mi compadre La vanilla de mi compadre Y todo Le hemos llevado En el viento Y conmigo Como les digo Es que siempre Yo he tratado De convivir Con toda la familia Míngo De usted Convive con la familia Con su respeto Es apreciado De todos La verdad es que sí Y algún recuerdo Que tenga Porque también nos habían dicho Que jugaban béisbol Ah, sí Ahí Ahí Cerca del rancho Donde vivieron Ahí estaba Un campo De béisbol Y jugaba Béisbol ¿Y qué tal? ¿Cómo les iba? No, pues Carmelo era muy Muy bien Para jugar Con ese Cuartado Cataño Me agarraba La pelota No Sí Es lo que dicen Todos los Que Los amigos Cercanos De Carmelo Nos han dicho Eso Que él era muy fuerte Y Que era muy buen Bateador Sí Y él Él Yo le dio Mucho poder Para Para todos Buen Buen Béisbolista Buen Luchador Nomás yo creo Que él O es Luchador No, Porque nunca Ya ve Ya que En los Estos En En los Juárez Es Uno Así En Amistades Y ahí es donde Se cala uno Pero no Ellos Eran Uno 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 Oiga Tienes Más que yo De joven Obviamente Carmelo Era de joven Ahorita No es introvertido Quizá En un tiempo Fue introvertido Porque la mayoría De los amigos Dicen que era muy serio Que casi no hablaba ¿Era introvertido O era No será reservado? Bueno Así como lo ve Michu Así ha sido Todo el tiempo Muy Reservado Él ha sido Muy reservado Y su estilo No reservado Bueno Saben que había Dos personas Que siempre Nos platicaban Algo De su Así De su vida De sus secretos Que era Luis Hernández Sí Y yo Exactamente Bien Ellos Ya empezó A crecer Otro amigo Que también Es muy querido De nosotros José Alba José Alba Y entonces Ya Ya nos juntábamos Así Todos en bicicleta Y qué bonito En bicicleta Íbamos A las tiendas Allí a Convivir Con toda la gente Pero con ustedes No era No era tan relacionado No Con nosotros No No pues Dice que Iban a Tomarse una cervecita O sea Es una amistad Muy Muy amplia Sí Entonces Entonces Cármelo Con nosotros Nunca Todavía Hasta la fecha Él me platica Así Cosas de su vida Que le pasan Ahorita Ahorita Cosas que le pasan Yo le agradezco ¿Por qué? Porque Nos guardamos Esa confianza De los que Era un El que Era un Inclusive Él Compró Un carro Un 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 Empada Que Era un Tía rojo El me invitaba cuando iba a luchar a San Luis, a buscarle a los clientes, entonces, oye te invito, vamos a esto, vamos, yo siempre he tenido un tiempo, entonces para mí era un honor que él me invitara, yo me sentía a gusto con él, y tampoco le gusta llevarse con nadie, al igual que usted, entonces como que te daban mucho respeto, a veces cosas que nos pasaron de juventud, por ahí las recordamos, y como que son bromas para mí, y bromas para él, pero bajito, hay cosas que nos pasaron de, contaron mucho avance, pero no más, no más estáis. ¿Alguna que pueda contar? La verdad es que, no, yo creo que toda la afición y toda la gente que sigue a Carmelo, conocer a uno de sus reuniones amigos, yo creo que va a ser algo bien padre, algo que le quiera decir a Carmelo y a la afición, porque van a ver este video. No, pues lo malo que le digo a Carmelo, que yo este lo, lo admiro, y lo apoyo en su profesión que él tiene, y que él, y que él la, la comparta acá con nosotros. Ahí quedó, pues, pues, una plática muy importante. Y gracias por ustedes que vinieron a visitar y les dieron la oportunidad de, pues, de platicar poquito de la vida de Carmelo. Sí, pero aparte también que se juntaban con sus amigos, ¿no?, y jugaban, este, dominó o baraja. También. Y que tenían repleto de cocas de lo que apostabas. Eso es muy cierto, porque yo iba ahí una vez que estaba jugando dominó, él les ganó como bastantes cocas, yo creo algunas 40, 50 cocas, bastantes. Sí, pareja de misteriosos, ¿no? Sí. Y como yo, pues, era más chico que él, pues, estaba ahí como esperando de que a ver, a ver si alcanza una coca. Sí, 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 sí. Yo te recuerdo eso. Sí. Y nos tocaba tomar coca gratis. Sí. Ahora, aquí con el Junior que me va a entrevistar. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, y ahora queremos conocer qué recuerdos, qué anécdotas tiene con su hermano Carmelo Reyes, pero Jesús Reyes. Mira, Carmelo me gana con ocho años. Obviamente, cuando yo tenía, pues, este, seis, siete años, tenía tres de catorce años. Era un chavo muy espigado y muy exitoso en ese momento. Era como que era bueno para todo, para jugar a las canicas, para jugar al dominó, a la baraja, este, en el béisbol, era, este, era un genio, y jugaba muchos, muchos juegos ahí que en esa época se usaban, que el cuatro, y que, y en todos él era como que el gran campeón, todos los amigos le decían, Carmelo, pues, eres buenísimo, el béisbol, este, y los directivos siempre, creo que le pusieron el mago, porque las pelotas lo desaparecían. Le pegaban la pelota y se perdían, nunca la encontraban, porque allá fue en el monte, y se desaparecía. La presión creo que pusieron el mago. Yo chiquillo, pues, obviamente, mi hermano, a mí me da orgullo que él fuera exitoso en todo, y creo que desde ese momento, él se convierte en líquido a loco. A los 19 fue cuando incursionan a los Estados Unidos. Así es. Porque, bueno, nos comenta su hermano, bueno, nos ha platicado, que era muy bueno en el béisbol, que él lo llegó a admirar por los home runs, y, y aparte, dicen que en una parte de su rancho, este, había como una cosa de, de carro, o, este, yo creo que era el riel, o, y usted lo levantaba con, con mucha facilidad. Ah, era un eje de una carreta. Ah, ok. Sí, era el que levantábamos ahí, este, mi hermano no era grande, ¿verdad? Entonces, este, pues, lo podía apenas levantar así con dos manos, y a mí se me hacía muy sencillo para levantarlo con dos manos, entonces me, me calía, agarraron de la mitad y lo levanté con una mano de jácara, y sí, eso fue. Pero así que fue muy impresionante, ¿no? Porque lo tomaron como modelo sus demás hermanos de, de, de la fuerza. Así es, pero a mí no se me hizo nada raro, ¿verdad? Pero sí, se, yo creo que ya, ya más grande te pones a analizar algo que, si mi hermano era más o menos fuerte, y, este, podía apenas con dos manos, y yo lo agarro con una mano y lo levanto, y, pero, no, para mí queda algo normal. Hay otra anécdota muy bonita, donde empieza a cargar, que, como una facilidad, creo que es muy importante eso, eso fue. En el rancho había, el rancho que compró mi papá, que era el doctor, se llama Las Andradas, ahí fue donde pasé mi infancia, que fue hermosa, este, había un eje, y mis hermanos, pues nadie la levantaba, ni con las dos manos, este, y él, primero con dos manos, después la levantaba con una, y, ¡ay, mago! y todo el mundo, y, este, yo empecé, y, igual, ¿no? Le levanté con una, ni con las dos, hasta que la logré con las dos, ya cuando la logré con las dos, empecé con una, y ahí empecé, empecé, hasta que finalmente también la levanté con una mano, ese eje, pues era, no sé, como 40 kilos, y, este, pues ahí me di cuenta que también no era tan, tenía fuerza, ¿no? Porque entregábamos leche, y antes entregábamos, este, cuatro botes de leche, y yo agarraba dos botes en cada mano, y, pues, ponle 50, y 50, 100, y 100 acá, 200 kilos, o sea, llevaba de aquí, unos 10 metros, casi los 12 metros, ahora de las ganas se me salían, entonces me di cuenta que también estaba fuerte, igual que Carmelo, o algo parecido. Y ya cuando llega a Estados Unidos, este, es donde conoce, bueno, llega a trabajar ahí, de, de, ¿qué llega a trabajar? Este, en ese entonces, cuando tenía 19 años, había, en Santa Anita, había un, por cierto que era Guadalupeo Reyes, también era Reyes, pero no éramos parientes, y él seguido iba a Estados Unidos, de mojado, cada año tal vez, y entonces ya estaba de acuerdo con otras dos personas, de estos dos jóvenes, en un proyecto rancho, que otro día salían para Estados Unidos, y, pues, ya, acompáñame, ya lo acompañé, y, ya fuimos a, se pusieron de acuerdo con nosotros, se puso de acuerdo con nosotros los dos muchachos, y de regreso dice, oye, ¿por qué no te vas con nosotros a Estados Unidos? Ah, caray, y yo pensé que le preguntarle a mis papás, y así pasó, le pregunté al papá, le digo, tú quieras, y de un día para otro, ya, se tomó la disección, disección, y este, nos fuimos a Estados Unidos de mojados. ¿Y ahí ya cuando llegó, ya llegaban con, ¿sobró un trabajo en especial, o fueron buscando, o cómo estuvo? No, no había, no había trabajo, estuvimos batiendo bastante, estuvimos trabajando en una lavandería, un tiempo y otra, no sé qué, un trabajo total, que se, ahí fue los ángeles, y me tuve que ir allá para, más para adentro de California, de trabajar en el campo, porque había, yo aquí había otro rancho que llegaba, y yo llegaba de pasar a Los Ángeles, y ya se iba a trabajar, allá para, en el campo, y entonces otro de aquí, un amigo de aquí, cerca de este rancho, que se llama La Cantera, y ya nos hicimos de acuerdo, y yo tenía ese entonces, en la casa que llegan, ella a Los Ángeles, le compré un carro, 70 dólares, yo te iba a imaginar, chocar de un lado, y nos fuimos allá para el campo, en ese carro, y ya conmigo, no sé, llegando, se le rompió la banda, y entonces, empezó a quemar, y muchos problemas, y ya que de rato, le tapamos, estaba toda la banda rota, aunque estuvo medio difícil, pero, lo logramos. Lo logramos, y, pero ahí mismo, bueno, ya en Estados Unidos, donde, tengo entendido que, uno de sus jefes, de un empleo, fue el que lo llevó, lo invitó a la lucha, bueno, a un evento de lucha libre, ¿cómo fue eso? No, este fue, el señor, el dueño de la casa, de donde llegamos, todos los, de aquí, conocidos de aquí, de Rancho, era don Jesús Altamirano, en Los Ángeles, él, te daba de comer, y, este, para dormir también, ¿no? Y ahí, ahí ese señor, era muy aficionado, de hecho, cuando, estábamos comiendo, y se ponían a ver la lucha, no sé si acaso, y estaba, todo emocionado, y un amigo de aquí, de aquí de Rancho, iba, de vez en cuando, con él, y me dice, oye, ¿por qué no vamos a la lucha? Y yo, está bien, cualquier día, y así pasó, no sé, un mes o dos veces, y ya los acompañé, llegando allá a la lucha, y dije, caray, este es mi deporte favorito, y voy regresando a México, voy a tratar a ser luchador, eso fue lo que yo pensé, en ese momento. Recuerdo, Juanito, por ahí como el 70, o qué año sería, el 71, y yo, nos fuimos a, a Estados Unidos, a Estados Unidos, entonces le dijo, un señor de los yotlantes, a Carmelo, ay Carmelo, tú con ese cuerpazo, y con mi hijo, yo no andaba, aquí empacando el tomate, yo andaba, haciéndole la otra, a otra, a la lucha, si andaba yo luchando, o vaciando, con ese cuerpazo que tiene, bueno, ahí quedó, él allá se quedó, yo me regresé a Los Ángeles, entonces yo me vine, ya cuando, yo llegué, él todavía no venía, entonces ahí nos vino, entonces me dijo, ya íbamos a las tiendas, de Adán, y yo ya tomaba, un café ahí con, amigos, y le dijo, un señor que se llamaba Santiago, y ya luego, nos escuchó el comentario, y dijo, oye, Carmelo, tú quieres, ser luchador, o vociador, digo, pues traigo la idea, que quiero ser, vos luchador, pues es fácil, darle a un guanajuato, y ahí entrenas, y ahí delices tus sueños, y así fue, entonces, güey se, se escribió, era él allá, iba, sin mal recuerdo, iba lunes, miércoles, y viernes, tres días por semana, iba allá, le traigo, y me dijo a mí, tú también ser subrogante, para que te vienes, es fácil, no, me lloró, como voy a, estaba yo más, llaco, que nada, pasaba 54 kilos, dije, no, no, a mí me da pena, no, 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 ¿cuánto tiempo se tardó en tomar la decisión de regresar a México para volverse luchador? Entonces de ahí, este, nos fuimos para allá, para el río, más allá, sacambiante, entonces, al campo, trabajar al campo, en sí estuve como un año por allá por el plazo, miércoles, y ya me regresé, y ya me andaba en el campo trabajando, y llegué a Los Ángeles a pagar el señor, porque no tenía, creo que le había ciento, 30, 180 dólares, y ya se los pagué, y se los pagué, y se los pagué, cuando quieras, y me dijo, traigo y me dices, aquí de la frontera, a ver qué se puede hacer, y dije, no, está bien, gracias, y ya me vine acá para, para Lagos, y llegando a Lagos, aquí, de Lagos, bueno, al rancho, y llegué con mis papás, oye, quiero que me den un permiso de entrenar la lucha libre, no, no, es muy peligroso eso, así estuve como dos años, ¿no? y recordaba, recordaba los dos años, pues nada, es como quieras, y tú quieres, ya me fui a entrenar allá en Guanajuato, ahí estuve entrenando, 13 meses, y el señor que nos entrenaba, la pantelita negra, no sé qué pasó, dejó de ir a entrenarnos, y entonces, ya no me gustó, ni qué buscarle, entonces ya me fui a, me informé acá para Guadalajara, y este, no recuerdo como que me, me informé, total, que llegué a la arena coliseo, ahí estaba el Diablo Velasco, y sí, claro, y si, donde quieras aquí, se paga tanto, y entrenar, y así, ya nos quedaron de vivir, y, empezó a entrenar allá, con el Diablo Velasco, entonces, con Carmen, usted nada más, la relación que tiene que hacer, cuando juegan el béisbol, y, pero no, 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 que juegan el baile, no, mira, también, y pregúntale, también, estaba muy agradecido, cuando ya, fue al norte, que anduvo, también se fue al norte, y yo me fui a Guadalajara, cuando yo me vine, y ustedes ya vivían allá, no sé, en dónde vivirían, si en San José, o allá en Sudincio, no sé, fue en el, fue en el 73, entonces, me dice, hoy vino, así, hoy gorrión, que, ¿conoces Guadalajara? y yo, la danza a llevar, y yo, ah, estás loco, digo, no conozco el lago de Morel, ¿tú crees que aquí, que hacen así, ahora Guadalajara no me conozco, ah, no te hagas, digo, eso es que me mintieron, y no conoces la arena colisal, y yo, sí, 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 ¿dónde está? que no, ¿para qué te voy a decir? no, no era muy aficionada, a la lucha libre, para que te voy, sí me gustaba, pero que digamos, como el baile, yo le era el favorito, si hubieras ido, olvídate, sí sé, me llevas, ¿cuánto vas a pagar? y de todos modos tenía, lo hacía reparar, y no, y mi papá casi no, ahí te doy un pasaje, y te doy un pasaje, y te doy de almohadar allá, bueno, ándale, ya llegaron esa semana, y nos fuimos, llegamos allá, a la central, ya ves donde estaba la central antes, por esa misma estaba la, todavía no sé si está allí, ahí está la arena coliseo, ya llegamos, y mira, ahí está, la revolución, agarramos un camión, se llama la revolución, no, sí, no, no se llama, la independencia, la calzada independencia, la calzada independencia, ya nos bajamos, y de ahí, no, estaba luego, ya, ya nos, ya llegamos, ahí me daba uno allá, ahí ya fue, le digo, ya salió el pedido, y dice, no, por qué, y yo me daba llevar, no, que está, está en la, ¿cómo se llamaba la calle? no sé, no me acuerdo, ¿eh? ándale, pero no, estaba en la medrano, la arena, la, en la siguiente calle, no me acuerdo, como se llamaba, me llamaba así, dice, que está allá, todo con la, uh, ya los conocía yo en ese tiempo, te estoy hablando casi, ya va a ser 50 años, 48 años, o sea, entonces le digo, uh, necesitamos, yo creo que agarrar como unos carros, dos carros de city, digo, uh, pues no, cómo ves, camiones, pues no, yo no sé para allá, cómo vayan, pero mira, aquí hay unas, más o menos, no me acuerdo, cómo se llama la calle, ¿eh? López Cotilla, ¿a poco sí será López Cotilla, la que está para arriba, sí, estaba en el gimnasio, estaba en el gimnasio, que lo tenía el este, el diablo, ahí, me dijo, es que lo había recomendado Chavo, y que le dije que ahí estaba, y lo recomendaron a Chavo, y acá lo recomendaron, porque le dicen, que le digo, no, tú ya estás bueno, para qué estás aquí, este te tiene, nada más como, para que, para que te veas, tú, no, tú ya la haces, y si no te recomiendo, el diablo Velasco, allá está en Guadalajara, y por eso me vino y me dijo, pues ya, lo llevé, ya, y dice, vente, vamos para aquí, aquí son las oficinas, de donde vamos a sacar el borreto, para el carro, y así, y ahí era la, y a vivirlo, no, este es el número que me dijo, de los que nos detenían, el ginásio, el diablo, ya, que va bien, ya, ya se subió, y ahí nos fuimos caminando, a San Juan de Dios, almorzar, y comimos, y dice, ¿y ahora qué? Pues ya me arreglé, ¿y ahora qué hago? Ahora para ir y venir, está difícil, aquí arreglar, y me dije, mira, tú sabes, es mi cuño, y es tu padre, el defunto Pedro Cedillo, y a veces a todo, está jodido, pero él, se quita hasta lo que tiene, por darnos oficina, yo sé, si quieres estar ahí, mientras que te acomodas, vamos, si, mira, vas a dormir en el suelo, pero yo creo que un taco, lo que sea, pero no te quedes, mientras que quieras, no te va a hacer un mal, y todo, te conozco, pues Lalo era casi también de la edad, él que era casi de la edad mayor, Pepe, Pepe era de, del 50, era nadie con un año, caramelo, no, pues ya fuimos, agarramos el camión, nos fuimos, ya llegamos, ya le dijimos, y ya di, mmm, ay, calma, aquí puede estar el día que quieras, pensando, no, no, mira, quién sabe qué, solucionó su problema, dice, para no venir, porque ir y venir es mucho gasto, y para mi papá, pues no, no me da, dice, pues ya, se arregló, ya después, ya después, rentó al departamento, ya no se arregló, pues Lalo, lo vieron y quería girar, no, esas cuadras que están, no, no lo hacen conmigo, pues lo llevé en agosto, Lalo fue en agosto, y en diciembre, andaba luchando, y pues le digo, Lalo luego, y luego empezó, y él, y ahora él me decía, así cuando lo han entrevistado, una vez me dijo, o no, ella, el gallazo, ahí están entrevistando a, a Carmelo, ahí yo casi no oigo raro, en tal, aquí en Del Agos, una que está por ahí, en la estación, está corta en la, la prepa por allá, esta otra, y ya si, lo estudió bien, y todo, y si, y ya te estaba diciendo, recordaba, y cómo llegaste allá, y todo esto, y dije, no, un amigo, que yo tenía, se llama Juan Hernández, porque me llevó, y todo, y todo, y todo, y pues tenía un sí, y mira si se acordaba todo eso, y yo creo, y amistad que tenemos, y lo perciera, y dice, un semestre, y eso, y lo que no se me ha hecho, es que, primero, sin máscara, como San Sofía, Colima, Tecomán, no sé, como unas 4 o 5 veces, y ya, este, ya habló con el señor Plata, que era el programador, de Guadalajara, y Guadalajara, y todos los alrededores, había muchas arenas, en las luchas, y entonces, y dice, no, pasó un tiempecito, no sé, dos meses, cuando ya me aloboré, ya estoy listo para, para, este, vas a debutar en tal lado, no sé si en Aguascalientes, o en Colima, y, y te vas a llamar mil caras, y yo, no, pues está bien, el nombre que me quieran poner, no, no importa, de hecho, en ese entonces, hasta mil máscaras, se molestó, y, pero él se dio cuenta, yo creo que, pues yo no me puse el nombre, lo, lo puso el señor Plata, el, trabajaba para la empresa, el luterot, y, no sé si tendría, le diría algo a él, y, no sé qué pasó, entonces, este, después de un tiempo, algún medio año, yo creo que estuve aquí, en Guadalajara, pero había bastantes luchas, que había, que para acá, para San Luis, para Vallarta, que para Colima, y para Aguascalientes, y Zacatecas, y muchas luchas que había, como una, medio año tal vez, y ya me mandaron a México, y a México, llegué como, sin caras, sin caras, pero para mí era igual, yo lo que quería, es trabajar. Acá estamos, por los lagos de Moreno, Jalisco, mi tierra, don Jonas, y estamos con mi hermana, Amelia Reyes, González, ¿cómo ven, creyó yo Dios? La verdad, que estamos muy felices, aquí en Lagos, aparte que Amelia, es una persona, extraordinaria, muy gentil con nosotros, cuando ya jugaban, y así, este, después ya, empieza a entrenar, ¿cómo lo veías, a tu hermano? ¿qué sentías? Pues nerviosa, y muy profesional, para mí, totalmente responsable. Y ustedes, como hermanas, ¿qué sentían, de ver a su hermano, entrenando? Pues, un gusto. ¿Un gusto? ¿Tú practicabas con, con Carmelo? ¿Cuándo ya estaba entrenando? No. ¿Cómo lo veías? ¿Tú cómo, cómo lo percibías, tus seres, tus seres, ¿no? Ajá, yo, yo no hablaba mucho, él tampoco, te veras, así como, que fue, nada más, Bruce Delgado, sí, pero con mucho respeto, ¿no? Sí. Fíjate que, tengo un recuerdo, de un padre, él iba, su primer carro, fue un Galaxy 500, y él iba a Lagos, y invitaba, iba a salir, para luchar, y, iba de Lagos, llevaba a un amigo, y, a veces, llevaba a otro, y, una ocasión, este, pues yo, obviamente, chiquillo, comparado con él, así, ocho años, de diferencia, me dice, este, oye, este, acompáñame hasta Luis Güero, porque, todo el mundo me decía Güero allá, aunque no soy Güero, ¿no? Eh, agarra y no, o se hace cuenta que, ¿cómo me sentí, más feliz? Creo que ya estaba entrenando, porque, a poco eso, y bueno, pues ya está entrenando este chavo, y nos fuimos en su carro, este, en su Galaxy, me acuerdo que traía el cassette, de Juan Gabriel, de Vicente Fernández, este, ese tipo, y todo el tiempo, con los Iguay puestos, pues yo, feliz de la vida, y, pues, llegamos a salir por todo así, y cuando él estaba luchando, ¿no? Pues yo me sentía como que, en otro planeta, de feliz, de, de verlo luchar, porque nunca había visto luchar, esa ocasión, y ya de regreso, me dice, este, pues fíjate, si te haces luchador, o no, vamos a andar juntos, viajando, de pareja, así como, me pareció como que, una broma, y me emocioné tanto, y, ¿cómo se me hacía tan increíble? A lo mejor, también le digo así como que, pues, se le ocurrió, ¿no? Nunca se imaginó, que también yo pudiera, hacer luchador, que podía llegar a ser luchador, y finalmente, fíjate que se logró, pero otro recuerdo, que tengo hermoso, llegamos a Lagos de Moreno, y me decían, llegamos a un restaurante, este, él pide, viste con papas, que era muy común en ese tiempo, y, y yo ya la carta, pues, como, pues, yo, ¿qué iba a pedir? Ah, pide, también viste con papas, y, me comí, y viste con papas, fue este delicioso, pero, él, el haber ido con él, a este evento, este, me dio, me dio mucha felicidad, ahí a lo mejor, este, todavía yo no definía, el, 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 el admiración que yo tenía él, creo que yo lo definí cuando, ya en Guadalajara, cuando estaba en Guadalajara, y lo iba, y él iba a luchar, entonces, yo lo veía, nada más, de verlo salir, y entraba, esa, esa parte de ahí, me impactaba tanto, que dije, no, pues, es mi ídolo, ahí fue donde descubrí, que era mi ídolo de siempre, y, este, ahí lo descubrí, cuando vi con, entraba, porque desde, desde que estábamos en el rancho, íbamos allá al jardín, pues, paraba ahí, parábamos todos, ¿no? Y todas las chavas volteaban a ver, yo creo que el 80% de las más guapas, volteaban a verlo, a él, por la fuerza, por la percha, obviamente, que siempre tuvo, ¿no? Pero, ¿usted qué sentía, al saber que su hermano, ya estaba en el proceso, de ser un luchador? No, no, pues, orgulloso, me sentía, este, feliz, de, de ver que, que llegaba, de entrenar, de hacer ejercicio, y siempre, de llegar a, de verlo de aquí, no sé, si, algo, sí, sí, no, pues, de toda la, yo creo que ahora sí, la admiración ha sido, pues, de toda la vida, este, una ocasión, oigo que, llega de entrenar, y le dice, ya andaba luchando, esa es mi mamá, porque yo estaba, 17 años, pero, como que estaba ponchadillo, y alto, dice, que le había comentado al diablo, oye, le dije al diablo, que tengo un hermano así, así, y era yo, y ella quedó, no, me emocioné, pero le dije, no mamá, no quiero entrenar, y que me lleve a Guadalajara, y que no sé, y le hizo el comentario, por eso, y yo seguí, y yo está aquí, y mi mamá le digo, ándale, ya llévate, o que no sé qué, y le dije, bueno, pues ya fui talé ahora entrenar, más después, te voy a llevar a Guadalajara, y ya fue como, me lleva a Guadalajara, y me dice, te doy un año, si no un año, se sabe, si la haces o no la haces, ah, ok, y ya me dejé en Guadalajara, y pues, él le andaba, yo no estaba en el público, ya me quedé en Guadalajara, y entrenar con, con el diablo Velasco, y entrenaba yo, mañana, noche, y día, y cuando, yo le pagaba a la señora, me daba carne, y me daba, pues acá bien, y ya, una semana, antes de que se cumplía el mes, pues ya, ni me daba de comer, y le volvía a pagar, y me daba de comer bien, cuando Carmona iba a luchar a Guadalajara, oye, pues me llevaba las carnes de su jugo, la torre, que era, no, pues para ir a una fiesta, y, y pues, como, no acordarme de esos momentos, tan, tan padres. Aquí estamos en la tierra de mi amigo, Solar. ¿Cómo está mi querido amigo Solar? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que estamos muy felices, como, están viendo, son muy, muy allegados a Carmelo, y uno de los más allegados, que estuvo entrenando, durante la, el proceso de ser luchador, es nuestro gran amigo Solar. Híjole, claro que sí, este, muchas gracias por haber venido, muchas gracias, este, chullito bonito, más carayos, dos mil padres, más de veinte. Bueno, efectivamente, yo en Guadalajara, cuando Carmelo Reyes, empezó a entrenar, pues más o menos, somos de la, de la misma, de la época, y yo recuerdo que Carmelo Reyes, ahí en el gimnasio, había unas pesas, que nadie, nadie las levantaba, él, el asesino negro, y Carmelo siempre, se ponían a hacer brazo, eran unas pesas, que pesaban, yo, como cien kilos, cada mancuerna, y con ella, y con ella, hacía este brazo, eh, Carmelo Reyes, y este, el asesino negro, eran los únicos, que levantaban esas, esas, este, macuerdas, y si, como no, yo recuerdo a Carmelo Reyes, cuando estaba ahí entrenando, este, en, en Guadalajara, casi somos de la, de la época, este, nada más que, pues en ese entonces, estaba Carmelo Reyes, estaba, uno que le decían, Sansón Guasave, este, Vitela, eh, estaba también, este, siglo XX, eh, Cochís, Águila India, eh, también Águila India, Cochís, Águila India, y había otro, Virgen, Américo Roca, Américo Roca, el Faraón, el Faraón estaba, también en ese entonces, Franco Colombo, Franco Colombo, este, todos ellos, son los que más, no me acuerdo, y había otros luchadores, pero eso, este, estaban el final, pero no, no, lucharon, y sí, como no, me acuerdo de Carmelo Reyes, era el más grande, eh, en estatura, este, era un gigante, de verdad, yo me acuerdo que se ponía a luchar ahí, olímpica, ahí en la, en la, este, en la colchoneta, y de verdad que, pobrecito, es como un muñequito, los agarraba con una mano, tenía una, una fuerza de escuro, ¿verdad? Yo creo que Carmelo Reyes, en ese entonces, si hubiera habido, este, luchas como hay ahora, de vale todo, de vale todo, todo eso, no, yo creo que hubiera sido, ope, yo hubiera sido el mejor, porque estaba, estaba muy fuerte, Carmelo Reyes. y alguna experiencia que tenga con él, eh, una anécdota que tenga con Carmelo. Híjole, pues, anécdotas que, 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 todo le tenían miedo, y, y este, yo no, yo mejor me lo hice mi amigo, entonces, este, eh, llegaba y a mí me decía, ¿qué pasó? A mí me decían Tellito, cuando yo estaba ahí, y me decían, ¿qué pasó? Mi Tellito, y ya llegaba Carmelo, y todo, y se ponían a levantar, y lo que te digo, las pesas, este, de verdad que nadie les levantaba, yo nomás me les quedaba viendo, y con una facilidad, que las agarra para hacer brazos, yo, por ejemplo, les decía, oye, este, Carmelo, cuando dejes las pesas, pónlas en su lugar, porque yo no las podía poner, y así, entonces las agarra con una mano, y las ponía porque estaban en el rincón, no era, digo, como 100 kilos, y con una facilidad, hacía pecho, y brazo, y hasta hombro, de verdad que, una fuerza, de verdad es como el gar, yo le decía, yo decía que él era un gigante, fuera de serio, si, de hecho, tuvimos, hace poco a Baby Richard, y él nos dijo que, cuando llegó sin máscara, le pusieron Sansón, y nos platicó, hay una anécdota, que se fueron, este, entre varios luchadores, antes de luchar, allí en Guadalajara, que estuvo muy padre, una convivencia, que era muy difícil que convivieran, pero, cuando convivían, que era algo muy, muy padre, no recuerdo, que había luchador, que decían que estaba bien, bien loco, que nos contó, es que se fue, no, yo tampoco recuerdo, pues me parece, que allá cuando andaba con Sansón, creo, que fui, no sé si parejo, rival, de Baby Richard, y de Comán, y si, pues fueron, tiempos, bonitos, difíciles, pero, gracias a Dios, digamos, a un lugar, que, pues, no tenemos, de la lucha libre, sí, de hecho, también, también, en otra, este, entrevista pasada, Arturo, este, sí, Arturo, el talismán, nos dijo, que también estuvieron, compartieron una gira juntos, y que ahí fue, que, que, no recuerda el nombre del promotor, que le dijo, usted va a ser estrella, y llega a México, y, sí, que, ya estaba programado, en las, en las luchas importantes del país, a este muchacho, talismán, pero, no recuerdo, quién era el, el promotor que nos dijo, era de ahí, de la del pacífico, ¿no? de la gira del pacífico, a ver, si debe haber sido allá, por este, la gira que se hacía de, Ciudad Abregón hasta Tijuana, yo creo, si no es que vaya cuando lo, veníamos por primera vez, él y yo, si se hacía la gira de, Ciudad Abregón, sí, hasta, o sea, si iba a, a Pepe Mendieta, sí, a Pepe Mendieta, sí, sí, pues era su papá, era el programador, llevarnos, llevarnos un camioncito, para esa gira, así, J.P. Mendieta. Sí, que dijo, no, usted va a ser una gran estrella, y que se le quedó muy marcado a Talismán, porque eran los dos que iban como por primera vez a esa gira, que era muy difícil antes, este, integrarse al grupo de los luchadores, y que ustedes lo lograron, y que llegaron, él llegó a su sitio, y usted sirvió siendo una gran estrella de la lucha de hoy. Lo que pasa es que, no sé, es algo muy importante, no me explico la gran suerte que tuve, tal vez, por nombrarle de una manera, porque desde que me mandó el Diablo Velasco a Colima, a Tacomán, como Santón, me mandó el Estelar, y entonces fui, no sé, cuatro, cinco veces, y entonces el señor de plata, cuando me programó, en la Estelar también, me decía que, no sé, que, no sé, como, fue esa gran suerte que en la Estelar, ya anduve doce años en las Estelares, más o menos, no pudieron dar a las Estelares, y ya cuando cambié como rudo, pues ya más proyectado en las Estelares, perdí la máscara y todavía más, o sea que, gracias a Dios, fue muy bien. Pero ya cuando llegué como 100 caras a la empresa, ¿cuánto tiempo empezó? Era técnico, entonces inició como técnico, ¿cómo se sentía? Hay muchos que dicen que cuando cambian al bando rudo, lo disfrutan más, ¿usted le pasó lo mismo, o cómo fue que pasó este proceso a rudo? Lo que pasa es que cuando en la empresa, ya como mil caras ya estaba en la empresa, o sea que la arena de Guadalajara era parte de la empresa, o es todavía, ¿verdad? Más que están de luchas. Y entonces, ahí como medio año todavía con mil caras, ya cuando regresé a la Ciudad de México, tenía como 100 caras, y este, pues no, yo creo que como estuve doce años como técnico, y pues sí me gustaba, porque estaba haciendo mi deporte, que me gustaba, pero yo creo que no era lo mío, porque una vez luchando con el Rayo de Jalisco, que éramos parejas en ese entonces, y este, me agarró un rival para que lo golpeara, y se quitó el rival y le pegué al rayo, y entonces la gente como, ciclógico, porque le pego a mi compañero, se metió, y jacaré creo que estaba equivocado, y de ahí pensé que yo quería ser rudo, y estuve así como un año, y me planteé si no me cambiaba para ser rudo, hasta que por fin me cambiaron como rudo. Estamos aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, ahora estamos con mi hermana Edire González, ella es la mamá de, la mamá de Luchos de Máscara año 2000, y la mamá del vorastero, la verdad que estamos muy felices, aparte ya conocimos un poco más de la familia, y es un placer estar aquí, y más porque nos ha llevado a diferentes lados, a conocer, entonces es algo muy agradable, usted que siente, que le quiere decir a su hermano, lo quiere, lo admira, todo lo que le quiere expresar, para cuando ve el video, le dé mucho gusto. ¿Como luchador o como? Como persona, como luchador, como su hermano. Como luchador, pues mi respeto, fue muy responsable, disciplinado, él, y mis otros dos hermanos, gracias a ellos, Lagos de Moreno, se dio a conocer, entonces como luchador, mi respeto, o sea, como rudo, pues fue muy rudo, yo porque yo convivo con mucha gente, y con mucha gente, la señora sin mojar, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo voy a hacer que por mano, sin cada cepa amado? No, es que si no es, no es malo, pero en la lucha tiene que ser su trabajo, en persona, con mi respeto, muy profesional. Y hay algo muy importante, que hasta ya le ponen, le hacen el aniversario del guitarrazo, que fue algo muy emblemático, la de Máscara contra Máscara, contra Rayo de Jalisco, ahí, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo se empezaron a hablar las cosas? Lo que pasa es que no, yo creo que, pues tú subes a luchar, pero no sabes qué es lo que va a pasar, ni qué decir, voy a hacer esto, como subió el rayo, y ya tocaban los mariachis ahí en Guadalajara, Guadalajara, y entonces, se me ocurrió, a ver si le podía quitar la guitarra a un mariachero, y quiso correr, pero ya después de tú, ya le quité la guitarra, y me la escondí atrás, y si me la va a ver, me va a esquivar, no sé, y yo me la voy a jugar, 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 y yo le levanté por la cabeza, y no, pues casi se cae la arena eso. Sí, hasta le dicen, la noche del guitarrazo, ya cumplió tantos años, y ahorita con los medios de internet, pues ya todos tienen como que, pues es una lucha muy emblemática, de la lucha libre mexicana y mundial, o sea, hablar de la lucha libre, y mencionar Cien Caras y Rayo de Jalisco, son dos nombres muy importantes, ¿y cómo fue que, qué sintió cuando ya inició, Máscara año 2000, en esto de la lucha libre, cómo fue el apoyo, o usted, cómo lo guió, sus consejos? Bueno, yo más que nada el apoyo fue en, darle consejos, ¿verdad? Pues él ya entró, ya con sus maestros y todo eso, a mí lo que me tocaba, darle consejos, y apoyar lo que pudiera. ¿Y ya cuando se unen, porque primero se unieron ustedes, fueron pareja, antes de que llegara a Universo, pero, ¿cómo, qué sintió cuando su hermano ya estaba, de lado rudo con usted? Pues son cosas importantes, que me pasaron la lucha libre, ¿verdad? que se te van, lo vas logrando, y ya cuando, estábamos de pareja con mi hermano, pues son cosas que se quedan grabadas, para uno, para siempre. Ahora, el sentir, desde cuando ya están, pues ya luchando juntos, usted, ¿qué sentía? Estar en los viajes, este, o en el camino, no sé, ¿cómo era esa vivencia? Que creo que es algo importante, que la gente, pues le gustaría saber, ¿cómo, cómo era ese trayecto, a la arena, o durante la arena? Bueno, sí, mira, yo llego aquí a la Ciudad de México, porque allá en Guadalajara vivíamos juntos, aunque en el que no estaba, llego a la Ciudad de México, llego a una casa, ahí, un departamento, con unos amigos, y él vivía con el faragón, y con los gemelos, pero los gemelos se fueron a Estados Unidos, el faragón, que no se casó, y me dice, oye, me decía pobrecito, pues te voy a vender la parte, de que te tengo ahí con tu hermano, pues es tu hermano, vete con él, y me voy con Carmelo ahí a, a la Valbuena, digo, a la Michuca, y creo que ahí fue donde nos empezamos a, a este, a conocer un poco más, porque pues antes nos platicábamos casi, él decía, me ha sido reservado, y creo que, él es tímido, y yo le pido permiso para hacer lo mismo, entonces ahí andábamos los dos en, en la timidez, no hay tablo, pero antes no hablábamos, pues estábamos igual, entonces llego ahí, digamos, a ir juntos, y hay ocasiones de que, pues estábamos viendo una televisión, ah, ¿cómo estás? a veces andaban platicando hasta cuatro horas, eso es donde empezamos a conocer, creo que empezamos a conocer a los dos, porque él también, y este, y ahí, ya vimos juntos, y, y ha habido la, la, la relación, pero siempre me, yo, a mí siempre me gustó un poco más el rollo, ¿no? Llegaba así, medio de entrada, y medio de entrada, y me dice, oye, me decía güero, hasta desde aquel tiempo, oye güero, ten cuidado, no tomes, niña, que no sé qué, y siempre me daba, no regalos, me daba consejos, ¿no? Y bueno, pues sí, pero yo, si era medio, medio, me aventé un tiempo al colínio, de como unos, seis años, yo creo, ya espero, el ejemplo, situaciones de salud, pero siempre, este, me daba consejos, por ejemplo, yo un tiempo, yo no me cambiaba de calcetines, ni calcones, hasta que, hasta que ya no servían, entonces me decía, oye, güero, este, cambiaba de calcetines, y las calcetines, que lavan los diarios, y que, y que levante la trompa, con no sé qué, entonces, ¿cómo te diré? Consejos. Me daba esos consejos, y muchos más, pero todos los buenos, los agarreros, no tan buenos, pues no se los agarré, pero le agarré los mejores, y creo que, los hábitos buenos que tengo, pues son necesarios, los malos, eso es necesaria, a mí. Sí, porque, bueno, a nosotros, y en todas las entrevistas, que ha dado, a nosotros, pues nos platica, su relación, su admiración, y, le digo que, queda muy marcado, la experiencia, de por qué, él dice que, cuando usted ya era, sin caras, este, él todavía estaba, en el rancho, y, y, cargaba, para fortalecerse, para ser algún día, como usted, y un día lo logró, y, es un motor, es un pilar, dentro de la lucha libre, dentro de su familia, que, de admiración, posteriormente, llega a Universo, y que también estuvo, ahí, como, unos años, como, con otro nombre, ya cuando están los tres, que, que, usted, como mayor, cuál fue la, su sentir, satisfacción, o, o qué sentiría. Sí, te digo, son cosas muy importantes, que me pasaron la lucha libre, ¿verdad? Primero, con más carayos, bien, pues, ya, este, algo que logras, que no, no sé si, lo esperas, o no sé, pero, el momento, lo vives, increíble, y después llega mi hermano, Universo, pues, son cosas que te quedan, que te quedan marcadas, para todo tu vida. Se sentía, eh, compartir el río, y ganar tantas cosas juntos, porque ya fueron los tres, y ya en los tres, ganaron campeonatos de, de tercia, de, de pareja, eh, individualmente, pues, yo siento que, que, los tres hicieron, eh, su, su carrera, pero con logros muy importantes, pero usted, ¿qué sentía al ganar juntos, y que ganaran ellos individualmente, o sea, sus hermanos? Sí, me sentí orgulloso, y muy contento, y muy feliz, pero más que eso, yo creo que, a mí me da felicidad, el estar compartiendo el ring, con ídolo, Carmelo Reyes, y con, y Andrés Reyes, que es un tipo, que yo admiro desde, desde que nació, un tipo talentoso, un tipo trabajador, y la verdad es que, pues, imagínate estar con dos personas, uno que te admira, es tanto, y otro que estúdolo, eres, eres feliz, arriba del ring, y abajo, porque, no nomás sea arriba del ring, y abajo del ring, pues andábamos, los aeropuertos, viajando por toda la República Mexicana, y la convivencia, pues, era de diario, este, luchando, pues obviamente, el estar en un ring, sabes, que tienes contrincantes, y si tus parejas, no, no tienes mucha confianza, pues estás como, como con el nervio, de, de, pueden dar, ¿qué puede pasar? Sí, puede pasar, aquí no, porque, pues yo tenía, mis hermanos, mis dos hermanos ahí, a mi lado, y igual, yo estaba también con ellos, entonces, creo que, yo era feliz, no sé, ellos, no sé cuál sea, pero yo era muy feliz, luchando con los dos, lo sentía, pleno. Creo que, tienen la misma, la misma idea, porque yo he visto las entrevistas, y todos, bueno, los tres mencionan lo mismo, que la parte más hermosa, de la carrera, ha sido luchar los tres juntos, y creo que es algo que, que pues a todos, se veía, y lo que usted sentía, lo transmitían a la gente, y creo que, ha sido, pues fue la puerta, para que todos, se sintieran, identificados con ustedes, y pero, y aparte, el respeto, porque yo lo respeto, al igual que, aunque él nos llevaba la atención, pero con respeto, nos respetó, nos respetamos, y a veces igual, nos respetamos, y a veces yo, pero siempre supimos, que él era, el eje, el líder, arriba del rino, a lo mejor abajo, bueno, porque yo trabajaba, más cosas de, de ese índole, pero arriba del líder, el líder, de la figura, de la personalidad, y no, no puede haber una envidia, de que yo quiero ser igual, porque existen los hermanos, yo no voy a ser que él, no, no voy a dar nombres, pero, casi la mayoría de los hermanos, quieren ser más que el otro, nosotros no, supimos que él era, él era, y Andrés era el carismático, y yo era el otro, pero, finalmente, no hubo, nunca hubo una envidia, creo, de parte de ninguno, de los tres, para el otro, entonces es muy importante, también, este tipo de respeto, de saber quién es quién, y admirarlos, como, no puedes, no puedes darte envidia, cuando dices, pues mi hermano, y, qué bueno que sea así, un jugador que tenga, todas las cualidades. Bueno, es que a mí me quedan, o sea, yo tengo, yo creo que toda la afición, en cuanto a los entrenamientos, porque fueron de las tercias, más, más fuertes, y más acopladas, de ese momento, y hasta, actualmente, porque hablar de los hermanos Dinamita, es hablar de, de una escuela ruda, o sea, realmente, luchadores, es como marcar, a mencionar, que, si no hay rudos, es que no hubieran a los hermanos Dinamita, o sea, practicaban mucho, o cómo se daban los castigos, o cómo, cómo era ese momento. Casi nunca los preparamos, en el gimnasio, o que yo recuerdo, no sé, tal vez, quién sabe, pero ahí arriba, es donde, ya a lo que íbamos, ya fue nuestra manera, yo creo que, como rudos, tal vez un poco diferente, porque los rudos éramos, rudos, con fuertes castigos, bueno, pero aparte, como nuestro estilo, como un montonero, no sé de qué manera explicarlo, pero a la gente le gustaba, porque había mucha gente, que nos apoyaba, y éramos, pues sí, éramos malos, la verdad, iba de, del rin, éramos otras, otras personas, y en mi caso, no sé si mi hermano, pasaba algo, raro, no sé, que podía ser, porque si estábamos en el vestidor, y al dar un paso, del vestidor hacia afuera, allá me íbamos a luchar, y me sentía como un escalofrío, y me transformaba, y yo disfrutaba la lucha, porque no, y este, yo creo que eso me ayudó bastante, porque, pues si andas así, yo creo, transmites a la gente, lo que estás haciendo, y así me pasó, y me he agradecido, porque lo disfruté, bastante, por la lucha. Pues de hecho, se nota, ¿no? Porque en todas, en todas sus luchas, se ve la agresividad, y como dicen, arriba es otra cosa, y abajo, es totalmente diferente, porque como persona, pues yo tengo la fortuna, de conocerlos, y son muy buenas personas, pero arriba, yo de hecho, cuando los conocí, ya entrenando, y todo, yo tenía miedo, de hablarles, porque yo me quedé, con la imagen, de los rudos, imponentes, que transmitían ese miedo, ya cuando los conozco, hombre, son otra, son dos cosas diferentes, el ser humano, y el luchador. Aquí estamos ahora, en Churicio, es un rancho, que, después de donde yo nací, aquí fue, que viví, puede ser mi, mi infancia, mi adolescencia, en Churicio, donde yo conozco, a un señorón, que se llama, Rigoberto Rivera, que él y yo, comí mucho tiempo, verdad, mi querido Rigoberto, lamentamos muchas historias, ahí, iniciamos el, pues alcohol, ¿cómo estamos, el alcohol, usted y yo, Rigo? Uy, que caray, yo sabía, tú de qué, nos gustaba, en todas, en todas formas, de, de refresco, en todo, no, con agua, con agua, pues, que le echaban azúcar, a lo, ¿vale? Echábamos azúcar, a la aguita, no, así agua, con alcohol, tomábamos, un recuerdo de, de Carmelo, usted, nomás lo conocen, saludaba, muchacho, muy, muy pacífico, muy, separado, muy, honesto, ¿no? Con él no andaba, digamos, pues le gustaría, algún trabito, pero, está ahí nomás, ¿no? Muy, distinto, un muchacho, muy, honesto, ¿verdad? Y eso cuenta, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Ya sabes tú, de que yo creo que, pues tú fuiste lo único, que nos sacabas de aquí, yo a mí y a don José Luis, ¿verdad? ¿verdad? Porque ni Andresito, o sea, también fue el instinto, también, no, 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 pero, pero, pero también pasa una, una cosa muy importante, se pasa en la triple A, ¿no? después de la empresa pasan a triple A, ¿cómo se da ese paso? ¿Cómo llega ese contacto para llegar a la nueva empresa que está abriendo paso? Pues son cosas que pasaron en su momento y este, y nosotros iniciamos triple A, no sé qué parte de Veracruz, o sea, no sé, pues este, pues nos arriesgamos y, y gracias, ya nos fue bien, no sé cuántos años, hemos luchado en triple A, y este, pues ya, son cosas de que van pasando de parte de tu vida, y regresó, llegó el momento que nos regresamos otra vez al consejo, ya regresamos como en los capos, sí, y nos fue bien también, de hecho, ahí en triple A también marcaron, había mi historia, con la lucha del toreo, que fue la de carrera contra carrera, y, era máscara contra cabellera con el perro guayo, en la plaza de Toro, en la plaza de México, sí, perdón, ahí también fue algo muy importante, ¿no? Ahí como se dio, se dio a través de la, hubo una entrevista, ¿no? con Verónica, o ya anteriormente, ya tenían como que ese, ese duelo casado con Conas. Bueno, sí había, éramos rivales, como cualquier otro rival, pero en esa entrevista, no sé por qué se le ocurrió a él, que jugar carrera contra carrera, y yo, sin pensarlo mucho, le dije, está bien, esto es el reto, ya después de que, iban pasando los días, sí, me ponían medio nervioso, si pierdo, yo no me quiera retirar, pero se fueron dando las cosas, y llegó la fecha, y ya, este, y ya no, también, puso máscara contra el perro guayo, y se hizo una gran función, en la plaza de México, y, son cosas muy importantes, y bonitos recuerdos, porque no ha habido otra entrada, en todo el tiempo, de la lucha del que comienza, y son, las pasiones que, no se ven, no se ven como, este, cárcel es, de hecho, nos, bueno, nos cuento nuestro maestro, que no se podía entrar, o sea, que estaban cerradas ciertas cuadras, porque no podía, ya no había acceso, o sea, estaba totalmente rodeado de la gente, hubo gente que se quedó afuera, ¿qué sintió usted, de todo lo que había pasado, ¿no? Entrenó para ser luchador, ¿alguna vez se imaginó, tener esa entrada, esa, esa afición, que le siguiera tanto? No, nunca me imaginé eso, o sea, tú empiezas a entrenar, ya, echarle ganas, pues, no sé, el 100, echarle ganas, todo lo que, queda de tu parte, y pasó esa, esa, esa entrada increíble, pues, son cosas, de que te quedan, para la vida, satisfacciones muy grandes, que hayas logrado, cosas así, de por ese estilo, es algo que no te puedes explicar, pero, feliz de la vida, que hayas tenido eso. Sí, la verdad es que, de hecho, mi hermano, mi hermano, en ese entonces, cuando estábamos más pequeños, nosotros, en la sala de trofeo, que usted tiene, en su casa, el mismo luchador, porque salieron figuras, y eso también es algo, que ustedes marcaron, las primeras figuras, de luchadores, que lanzó triple A, ese mismo luchador, lo tiene ahí, este, igual, de, pues, por la afición, y, y la admiración hacia usted, pero, ya cuando llega al Consejo Mundial, esa etapa yo sí, la viví como, que llegaron los capos, este, ahí, también fue algo muy importante, porque fueron los luchadores, emblemáticos de México, enfrentaban a todos, a extranjeros, o gente que decía que era extranjera, pero, pero, los enfrentaban a ustedes, representando a México, ¿qué sentía que todo el pueblo de México, 16, siempre estaban ahí con ustedes? Pues, bueno, este, etapas de la vida, de, de, de la lucha, sobre todo, que fueron importantes, porque no, nunca pensamos que íbamos a regresar de triple A, como los capos, al Consejo, ¿no? Ya al Consejo. de regresar de triple A, de regresar de triple A, al Consejo, como los capos, ¿verdad? Y se dieron las cosas, y fue una época de las, de las mejores que tuvimos, todos como luchadores. Sí, yo, de hecho, ahí fue donde, ahí fue donde yo, me nació el amor a la, a la lucha libre, yo también, dije, vi eso, y yo dije, no, yo quiero ser luchador, aunque mis padres me, me decían que no, y así, pero, es que, es algo, es algo muy bonito, es lo que he estado viendo, que la lucha libre, te da amistades, te da, este, experiencias, en sí, a usted, ¿qué es lo más bonito, que recuerda, que le ha dado la lucha libre? Pues, he conocido, mucha gente, y, agradecido con todo el público, que nos ha seguido, todos los aficionados, muchas ciudades, Capón, Estados Unidos, todo México, y aparte, estoy muy agradecido con Dios, porque estoy, viviendo, de lo que, me gusta, vivir de lo que a uno le gusta, es algo muy importante. Ahorita dijo algo, bien padre, lo del viaje a Japón, ¿cómo fue ese, cómo se dio, el viaje a Japón, aparte de Japón, otros viajes al extranjero? Ese de Japón, fue el más, ¿cómo te diré? Si no, más difícil, un poco más complicado, porque, uno hablaba inglés, iba con, cinco o seis americanos, seis hablaban inglés, y luego que los japones, hablaban inglés, no americanos, era lógico, pero en Japón, pues se hablaba, el inglés es universal, entonces ellos, se comunicaban, como que era, estaban más, comunicaban, estaban más a gusto, y yo, no, y nada, yo a puras señas, fui a, mes y medio, a puras señas, por esa parte, fue complicado, pero, pues se logró, y, ahora de, nada más, se queda el recuerdo, contento, porque, yo creo que se hizo un buen papel, como luchador. yo digo que, más que un buen papel, es el símbolo de, de muchos, que están iniciando, o los que ya estamos, es un referente de, de los luchadores, hasta de sus propios hermanos, usted fue la motivación, para, para seguir sus pasos, y no dejar mal el nombre, ¿no? que es algo muy importante. ¿Algún recuerdo que tengas con él? Ah, sí, cuando fue a Japón, y regresó, y, yo cuando lo vi, ¿no? me quedé a esconder, me dio así nervios, me dio, pero bueno. ¿Cuando regresó a Japón? Ajá. ¿Y qué, qué le dijo cuando llegó, ya que se vieron? Pues en sí, no me dijo nada. ¿No? ¿Algo que le quieras decir a, a Carmelo, que va a ver el video? Pues que, es una persona que, muy disciplinada, y, no al miedo. No al miedo. Sí. Y lo quiero mucho. Y los temas. Aparte, nos decía que, que recuerda mucho, lo de cuando regresó de Japón, que fue algo muy bonito, para la familia. Yo tenía 16 años. ¿Y qué pasó? Cuéntenle al público. Pues, pues, me dio mucha alegría, pues estábamos chicos todavía, pero me daba gusto, porque me llegaba con nuestros regalos, me traía que abrigos, que pinturas, y yo desde chica, me gustaba, pues pintarme. Sí. Y yo corría luego, luego agarrar mis pinturas, dije, que no me las quiten. Y me gustaba desde chica, agarrar pinturas, y pintar y todo. Una vez, él, trajo un pantalón blanco. Y lo vi, y ya que me gustó este pantalón, y hombre, teníamos cordoncitos. Ah, se le olvidó y se fue. Y ya cuando regresó por su pantalón, ah, pues yo lo hice chiquito para mí. O sea, esas 6 cosas, y ya me acuerdo, pero ya tiene como un escapo. Y se dice, exacto. Aparte de Japón, ¿fue a otro lugar al extranjero? Sí, pues, nada más a Estados Unidos, pero sí a todos los lugares, que Las Vegas, que Nueva York, que San Francisco, que Los Ángeles, que Chicago, casi todas las partes de Estados Unidos, recorrí. Y a un campeonato que, bueno, Guatemala, me parece también. Y aquí, pues, todo el país nuestro, aquí en México. Yo creo que ya, con eso ya voy contento. No, pues imagínese. Entonces quisieran mínimo salir alguna vez a Japón, o una vez a Estados Unidos, y usted lo logró. ¿Y qué se siente, no? De haber llegado como mojado, y después llegar como una superestrella? ¿Qué sentimiento? ¿O no lo llegó a pensar? Pues, sí, ¿verdad? Porque, de hecho, regresando a eso, cuando fui a ir mojado, encontré al señor, que a la casa le llegué, y él decía, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué dices que había un señor? Y yo todavía estaba a la idea, y bueno, pues es que se me ocurrió decir. Y él decía, no, pues son cosas de que, no, no, como, como que no salen explicadas, ¿verdad? Pero, pues son cosas muy bonitas, que no esperas que te vayan a llegar. Y si te llegan, pues nada más a, a recordar ese momento, es vital, de que, dale gracias a Dios, que como que pasó eso. Bueno, la verdad es que yo estoy muy fascinado, y muy feliz de, de escuchar de su propia voz, todo lo que nos está contando, y yo creo que su afición, porque mucha afición lo estuvo pidiendo en el canal, y en todas las redes que tenemos, y le hacían, un juego de preguntas. hay una que, 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 que fue muy marcada, que, ¿qué opina de, de la nueva lucha? O sea, ¿qué opina de, de la actualidad de la lucha libre? Porque no es nuevo, o sea, la lucha siempre ha sido, solamente que, hay diferentes tiempos, ¿pero usted qué opina? Pues yo creo que, yo creo que está bien, o no sé, yo creo que, no puedo criticar, ni mucho menos, verdad, pues, son etapas, y épocas de, de como todos los deportes, tal vez, yo no puedo decir que está mal, yo creo que, que está bien también, y que la lucha, si la, y la, si la gente siguiendo la lucha, pues, por algo es, verdad, ahorita, pues no se puede ir por este problema, que tenemos en la, que es la que hay, pero yo creo que pasando esto, yo creo que la, la gente va a seguir respondiendo a, a ir a las luchas, y que bueno, porque ya hablan mis hijos, también ya luchando, y son bien, o sea, entonces, también es importante todavía, la fecha parte de lo que es, ahora, y seguir mi, mi familia, pues, mucho mejor. Y, ahorita tocó algo muy importante, que siente que sus hijos, ya también están en, en los sitios superestelares, y también ya son un referente de la lucha, o sea, ya, hablar de, la nueva generación dinamita, es hablar de, de lucha, 100% efectiva y ruda. Pues, este, me siento contento, porque, yo de hecho le, pues también nunca los entrené, nada, pero también de consejos, y, y estoy contento, porque, si, si este, como que si lo estoy viendo, ¿no?, que si lo están haciendo, y, y les ha ido bien, porque, pues, también han ido a Japón, bastantes días, hasta Asunidas y todo eso, ya más en los estelares, entonces, estoy muy agradecido con, con todo lo que nos ha pasado en la lucha, y ahorita con mis hijos, pues, un poco más, o un mucho más. Sí, porque es un orgullo, ¿no?, que, pero, ahí, ahí hay una historia, muy, muy padre, ¿no?, porque lo cuentan, que, que usted no, se imaginaba que, que quisieran ser luchadores, ¿no?, ¿cómo fue eso?, que, ¿cómo los descubrió, que ya están entrenando? Lo que pasa es, de que, cuando pasó eso, de hecho, yo leí el nombre, de otro muchacho, de cien caras junior, el hijo de cien caras, porque mis hijos estaban pequeños, ¿no?, tres, cuatro años, cinco chiquillos, ¿no?, y entonces, mi hermano, universo, se, se viene para Lagos, y puso la escuela, y los mandé a, tener gimnasio también, vayanse al gimnasio, y yo le dije, que fueran a aprender la lucha, y ahí mi hermano, se empezó a enseñar, ahí se dieron las cosas, ya cuando, pues, se enseñó, y, yo creo que, era bueno, yo creo que, no creo, si no quiera, bueno, eso, también mi hermano, y los enseñó bien, pues sí, sacó a tres, y son referentes, ahorita, de la lucha libre, y de la empresa, ¿no?, porque también, es algo muy importante, llegar al Consejo Mundial, de lucha libre, y estar en sitios escolares, es algo muy importante, también ya protagonizaron, un aniversario, o un duelo de máscara, contra máscara, entonces, yo creo que, pues, es un gran orgullo, ¿no?, como padre, y como luchador, pues, no sé, no sé qué le puedo decir, a su afición, qué es lo que siente, porque muchos aficionados, preguntan eso, pues, ¿qué te puedo decir? Nada más, este, lo más importante, yo creo que la gente, los aficionados, los apoyan, y darle las gracias, y que los sigan apoyando, algo que quiera agregar, pues nada, aquí en El Juno, ya conocemos más, de Cármela Reyes, hay una pequeña dinámica, que estamos haciendo en el canal, porque como sabe, me dieron el nombre, pero todavía no he luchado, con el nombre, algún consejo, que me pueda dar, para, no nada más, para la lucha libre, sino para la vida, para, para ser, exitoso como usted. A qué raro, no, pues este, yo creo que lo importante, si te gusta la lucha, pues dedicarte, y echarle ganas, es lo más importante, y, ¿qué más te puedo decir? Echarle ganas, y tratar de, de que, de que, no sé, de que sigas, el nombre todavía, le lo pongas más en alto, es posible. Algo que le quiera decir, a sus aficionados, hay muchos aficionados, que, que quieren saber, de este, dónde pueden adquirir, este, máscaras, este, o qué productos, es lo que tiene, una página, o un número telefónico, para poderlo poner, en la caja de comentarios. No, este, las máscaras, las, las pueden conseguir, con mis hijos, son los que, de luego, a veces, las piden, y las venden, y este, y darle las gracias, a todos los aficionados, que, que me apoyaron, y que siguen apoyando, a mis hijos. Muchas gracias, por todo eso. ¿Qué siente, eh, hacia Carmelo Reyes, y qué le quiere decir? Porque esto es sorpresa, él no sabe, que, estamos haciendo, esto, para, para él, y para la afición, pero, ¿usted qué le quiere decir, a su hermano? Bueno, yo creo que ya se lo he dicho, en varias entrevistas, a lo mejor, no directamente, porque, eh, es un poco sentimental, al igual que un servidor, y a veces, los sentimientos, nos pueden ganar, entonces, este, por este medio, ¿qué le puedo decir? que, ha sido un ídolo, de toda la vida, este, lo admiro, en todos los aspectos, como luchador, como persona, como deportista, como ser humano, como todo, y obviamente, que lo quiero, bueno, al igual que todos, todos mis hermanos, y mis hermanos, las quiero mucho, pero estamos hablando, de mi hermano Carmelo, pues, que lo quiero mucho, y, sigue siendo, mi hijo, y le va a tener, el más herido, toda la vida, y que le deseo, una vida, muy larga, y mucha salud, y ahí está, te quiero mucho, mi hermano, Carmelo Reyes, recuerden amigos, que vamos a dejar aquí, las redes sociales, de los hijos, de Carmelo Reyes, para que, cualquier producto, que quieran adquirir, este, vayan directamente, y, por favor, síganos en el nuevo video, suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos, en un nuevo video, no nos fallen, adiós.